Fue hace apenas unos cuantos días que nos estábamos enterando de que Gustavo Adolfo Infante ya no iba a estar en el programa Sale el Sol. Muchísimos especuló sobre esta noticia, asegurando que probablemente lo sacaron definitivamente del programa y que esta salida no había sido su elección. También circuló el rumor de que la entrevista que le realizó a Carla Panini y Américo Garza definitivamente afectó tanto su imagen, que a imagen televisión no le quedó de otra más que sacarlo. Y es ahora que a través de una entrevista Gustavo Adolfo responde esta pregunta. ¿Acaso esa entrevista realmente afectó tanto su imagen con la audiencia que de plano los ejecutivos tuvieron que sacarlo? Entérate aquí de esta noticia. Además, quédate al final del video para que sepas cómo este periodista respondió el video que le hizo Julián Gil, asegurando que era un chayotero. Ahora sí, empecemos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. Este periodista de espectáculos aseguró que su salida se debía a que su imagen estaba sobreexpuesta y que los ejecutivos del canal habían decidido que únicamente se quedara al frente del programa de primera mano y del minuto que cambió mi destino. Ahora, a través de un video en su canal de YouTube, el periodista Alex Zúñiga quiso ahondar en todos estos temas y le preguntó varias cosas muy interesantes a este periodista. Primero que nada le preguntó acerca de su salida, mencionando que él ya había visto su video, pero que le explicara más a detalle por qué había sido esta decisión. Sobre esto Gustavo Adolfo Infante mencionó, Sí, es una decisión que toma la empresa porque mi imagen estaba demasiado expuesta. Cuatro secciones, más repeticiones, más el programa de las 12 del día, más todas estas cosas, me sacaron de sal el sol para descansar mi imagen y enfocarme más al programa de primera mano y también al minuto que cambió mi destino. Yo todavía sigo con la empresa, no salgo. Afortunadamente todavía sigo con trabajo. En este momento de la entrevista, Alejandro Zúñiga le comenta que en el programa de Elizabeth Stein y Javier Seriani Chisme No Like habían mencionado que al parecer se hizo un focus group, o sea una prueba de mercado, en la cual al parecer Gustavo Adolfo Infante había salido muy bajo y que tal vez por esto lo habían corrido del programa, dando una respuesta medio concreta. Al parecer y con bastante honestidad, Gustavo Adolfo Infante respondió a esta pregunta sin ningún problema, mencionando, Desconozco si hubo focus group, porque sí hicieron uno en de primera mano y la evaluación que tengo yo es muy alta. El nivel de credibilidad, de empatía, que tengo por ejemplo con las amas de casa es muy alto. Desconozco si esto también lo hicieron en sal el sol, pero lo voy a preguntar. Ahora es cuando Alex le pregunta acerca de la entrevista de Carla Panini y Américo Garza. Más que nada le preguntó que si creía que su imagen se había visto afectada gracias a esta entrevista, a lo que este periodista dijo, Puede ser que se haya afectado la imagen, pero te voy a decir por qué. Porque fue una campaña mediática de odio contra mí. Yo no conocía ni a Carla Panini ni a Américo Garza. Yo lo único que fui a hacer fue una entrevista, porque soy un reportero, un entrevistador. Y sí, pudo ser que se haya afectado mi imagen, pero a través de las redes sociales, ya que de repente entraban 3.000 mensajes exactamente iguales. ¿No te parece muy extraño que todos estos hayan sido iguales? Gustavo Adolfo Infante también aseguró que día tras día, en los últimos meses, ha recibido muchísimas críticas por parte de los conductores del programa Chisme No Like. Y esto es porque según Gustavo Adolfo Infante, ellos están buscando fama aquí en México. Acerca de Javier Seriani y Elizabeth Stein, Gustavo Adolfo Infante dijo, A ver, luego Chisme No Like, ¿qué tienen que ver conmigo? Es un programa de internet en Estados Unidos, no un programa que es diario en televisión abierta en México. Elizabeth Stein y Javier Seriani llevan meses dándome diario, porque ellos quieren la réplica de que les responda para darse a conocer el México. No figuran en México, entonces ellos quieren entrar con la vieja escuela. Esa vieja escuela de entrar en pujones con la gente. Esa no es la manera de entrar. En este momento Alex toca el tema de Julián Gil, mencionándole a Gustavo Adolfo Infante que este actor lo llamó Chayotero, diciendo que con esto hasta lo puede llegar a demandar. Y preguntándole si acaso él lo haría, Gustavo Adolfo Infante mencionó, podría hacerlo, no lo sé, lo que sucede es que cuando tú hablas de un artista, lo que quieren que hables, finalmente dicen que te pagan. Julián Gil dice que Marjorie de Sousa me paga, la familia Luna dice que Américo Garza me paga, finalmente los únicos que me pagan, es Grupo Imagen y las plataformas de YouTube y Facebook, así como el periódico Excelsior, que son las empresas para las cuales laboro. Ya casi para finalizar con esta entrevista, Gustavo Adolfo Infante dice que lo que más le ardió a Julián Gil, es que él le dijera que su hermana es una metiche, y que está saliendo a defenderlo, cuando Julián se debería defender él solito. Con esto podemos concluir que Gustavo Adolfo Infante volvió a retomar el tema, de que fue decisión de los ejecutivos sacarlo del programa, únicamente porque su imagen ya estaba muy vista. Pero ahora yo quiero saber tu opinión. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video y dime aquí abajo en los comentarios, ¿tú qué opinas de esto? ¿Crees que sea cierto lo que dice el periodista? ¿O definitivamente no se está ocultando algo? No te veas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube y activar la campana de notificaciones. Recuerda que subimos contenido todos los días, así que prepárate para mucho más. No te olvides también de seguirnos en nuestra página en Facebook, lo único que tienes que hacer es dar click aquí en seguir. Espero que tengas un maravilloso día, ¡Nos vemos muy pronto! ¡Bye!